De una manera de despedir una pieza cerca de vosotros, entregaros y lo que acabamos todos juntos. Él camina despacito que las prisas no son buenas. Torradito con cuidado la chaqueta. Luego pasan por la calle donde los chavales juegan. El rey que está cerrido pero le pilló la guerra. Su marido marido con lo visto a una sirena. De esas que dicen que no sirven la cartera llena. Esco que está la más guapa que a la menos buena. No se ha dejado un marido y no ha comido la tormenta. Adelante, segunda parte de la historia. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Después de un invierno malo, una mala primavera. Sí señor, habéis cumplido vuestras expectativas a una noche impresionante. ¡Impresionante! ¡Gracias!